La Blocos Ya conocéis todos, la Blocos, la Malagasi, las fanfarras que sale ahora... Entonces, toda esa gente hace que estemos dando una imagen muy bonita de lo que hacemos en Tulear, en toda Madagascar. Entonces, hoy en día, somos muy conocidos y hoy en día la gente nos quiere mucho, nos respeta, nos llama mucho y vamos, tenemos una notoriedad nacional, que antes era local en Tulear, hoy es nacional. Salimos todos los días en los periódicos, tenemos una revista de prensa que es impresionante y eso hace que tenemos que ser mucho más cautos, porque evidentemente la gente nos mira más.